Máximo no me la perdonó. Ay, ¿y ahora qué hiciste eso? Pues me dejó, bueno, nos dejó sin la comisión con el negocio que hicimos tú y yo con los españoles. No te preocupes, compadre. Mejor, compadre. Dicen que la riqueza desmedida vuelve loca a la gente. No lo teníamos, no lo necesitamos, estamos bien. Tenemos salud. No te importa, ¿de verdad? Pues no, compadre, lo que me importa es tu amistad y que sigamos pa'lante. Compadre, ahora sí me demostraste que tienes el alma bien pura. Pero mira, ¿qué crees? ¿Qué? En lo que se hace otro negocito, voy a pedir que seas mi asistente personal. Te voy a poner tu propia oficina y ¿qué crees? ¿Qué, compadre? Te subimos el sueldo, compadre. ¿Qué crees? Ay, compadre, le hablan, le hablan allá, volteé pa' allá, compadre. Facile otra vez. No, volteése pa' allá, no me voy a llorar, compadre, volteé pa' allá.